No estamos, por donde quieras. ¿Estás haciendo videos? Sí. Tío, se me estresa. Miami. No, Miami no, Barcelona. No, no, estamos en Barcelona, pero Miami me espera. Porque Miami me lo confirmó. Y Barcelona lo enamoró. Y Barcelona me enamoró. Eso sí es eso. Vamos. No estaba filmando nada, brother. Aquí estamos. El último video en Miami hasta que vemos a Barcelona. ¿Qué día es hoy? Hoy es día 25. 25 de enero. Del 18. Del 18. Y llegamos, es un vuelo de 8 horas y 35 minutos. Con 6 horas de diferencia. Llegamos mañana 26 a las 2 y 25 promedio más o menos de la tarde de Barcelona. Por el aeropuerto del Prat. ¡Ja, ja! Buena información. Buena información. ¿Se lo dice eso? ¿Algo más? Nada. Y nos vemos pronto. ¿Algo más o menos de la tarde del Prat. ¿Anual información? Cosa. ¿Pu πinformation? ¿La mañana? ¿Comarécuación...? ¿Una inwanda? Action, fui la WiFi COVID-19 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡GOOOOOOOL! Bienvenidos al Copeta. Un lugar, como dice, de encuentro y en sueños. ¡Gracias! 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 Hey, 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 beautiful morning from Barcelona. We just went out for a run. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!